Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un baby boomer que realicé a petición de unas chicas. Es un baby boomer, super sencillo, blanco y cover. Disculpen acá mi cortina, lo que pasa es que le estoy grabando desde el baño, porque allá afuera tengo un desorden que todavía no he acomodado, ya que estoy recién mudado, pues. Entonces, los dejo con el video. Bueno chicas, acá verán que estoy trabajando con un pincel Mia Secret número 8 de Zelda Kolinsky. Acá tomo una perla de acrílico blanco, ven de la manera que tomé la perla, no se me cae, no se riega por toda la uña, y la puedo manejar muy bien. Aquí le hacemos una técnica de reverso, para colocar el blanco un poco difuminado hacia arriba. Normalmente yo dejo el blanco así como está, poco, pero acá le quise mostrar un poco más el blanco, y le coloco una segunda perla un poco más arriba, un poco más pequeña la perla, y le aplique lo mismo, la técnica de reversa, con el empalme del pincel. Bueno, acá los laterales, simplemente lo que hacemos es como que aplonarlo un poco, para que no se vea gruesa cuando se seque, y no esté chorreada. Acá tomamos la perla igualmente, vean que se queda la perla ahí en la uña, no se riega, acá simplemente barremos como quien dice un poco, sin presionar. El sol es nada más una pequeña barrera hacia abajo, un difuminador. Entonces acá, volvemos a tomar otra perla, un poco más pequeña, la colocamos cerca de área de cutícula, y barremos hacia abajo, suavemente. Acá tratamos de no tocar cutícula, porque si no, después un levantamiento prematuro, o se nos hace muy difícil a la hora de limar. Acá tomé una tercera perla, porque vi que le faltó un poco, pero solo un poco. Entonces, bueno, ya es cuestión de ustedes, cuando vayan practicando, verán, no necesariamente tienen que ser dos perlas, ni tres. Ustedes verán, pues, poco a poco, yo realmente a veces la hago con una sola perla. Vean, acá les muestro, como quedó, esto fue el resultado ya. Y aquí, aquí paso al proceso de limado, acá limos laterales, con la lima recta, puntuando hacia el cliente, pero sin tocar cutícula. De arriba hacia abajo de manera recta. Acá, para el cuadrado frontal, la lima ahí, aunque no se ve, yo la tengo más recta. Entonces, acá le estoy limando la parte blanca, para quitar cualquier residuo de cover que tenga, porque siempre le queda un residuo. Entonces, queremos que se vea blanca, porque esa es la idea. Entonces, acá, limo, pero con menos fuerza, en el área del difuminado, que es donde va a quedar el difuminado. Entonces, acá a mí se me hace un poco más fácil, chicas, porque ahora ya, la cuestión de la práctica. O sea, tengo ya un poco más de tiempo, entonces ya controlo lo que es la perla. Pero, ustedes, claro, poco a poco, irán aprendiendo un poco más. Acá, bueno, acá limamos el área de cutícula sin tocar cutícula. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si tocamos cutícula, lastimamos a la clienta y, bueno, entonces, se llevamos una mala impresión de nuestro trabajo. Entonces, no es necesario tocar cutícula. Esta lima que estoy usando es de grano 100-100, ya está un poco usada, pero todavía cumple su cometida. Acá, vean, acá ya terminé, limpio, y les muestro nuevamente, y vean el grosor que tiene la uña. No hay por qué dejarla tan gruesa y aún así puede durarle mucho a sus clientes. Acá les dejo el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!